¡Huachichoro, huachichorro, huachichoro! este es un tema nuevo Este es un tema nuevo, tienen que aprender a cantarlo, les trajo muy poquito en todas las radios, estamos orgullosos que nos metimos en internet y tienen más de las virtudes de producciones que no hacen nada. Este tema es así. Palé, palé, paliza, palé, palé, paliza, palé, palé, paliza, palé, palé, paliza. Todos los pibes ya lo saben y lo van a cantar conmigo. Este tema va para esos lindas que no te dejan entrar en el baile, que se ponen a la gorra y a ver si no podés pasar, poder ser arma santa, poder ser un guantadolólogo, aguanten los pies de volta, aguanten los bif dodos, los pies de volta te contigo y botamos así, palé, 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 paliza, palé, palé, paliza, palé, palé, paliza, palé, palé, paliza. Tú no me y al sur con mis ritmos se aboca, vos no te cinta que sos un coda. Tú no me y al sur con mis ritmos se aboca, vos no te cinta porque sos un coda. Un aplauso a gente, un aplauso a ustedes, muchas gracias.